¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! Como todos sabemos, en la tienda Roku hay muchas aplicaciones que te están esperando. Solo hace falta que las descubras. Por eso el día de hoy te voy a recomendar algunas aplicaciones que quizá no conoces y que con algo de suerte se convertirán en tus favoritas. Antes de empezar, si te gustaría ver una tercera parte, te invito a dejar tu hermoso like y a suscribirte a mi canal porque vienen más videos de esta serie. ¡Vamos con la intro! Comenzaremos esta lista con una aplicación proveniente del otro lado del charco. Esta se llama J1 Radio, que tiene sede en Tokio, la cual es una aplicación donde podrás escuchar música japonesa. Esta aplicación contiene cuatro estaciones principales que están divididas por fechas o periodos. Podrás encontrar música que data desde 1926 hasta la música de la actualidad. Para aquellos que son fans de la cultura japonesa y su idioma, les vendrá como anillo al dedo, porque incluso si estás aprendiendo el japonés, es una forma de acercarte más al idioma. Recuerda, todo ello es de forma gratuita. Ahora dejemos el continente asiático para ir con una aplicación de radio internacional. Al abrir la aplicación detectará automáticamente en qué región estás, para ofrecerte sugerencias populares en tu país. Pero también puedes cambiar el país de origen de las estaciones y como los podcasts a diferencia de la radio tradicional se están popularizando, déjame decirte que ofrece una buena variedad de podcasts y todo ello a un precio de 0 pesos 0 centavos. Ahora dejemos que los fans de la radio disfruten de sus apps y pasemos adelante con el que promete ser el Netflix de los conciertos de música. Kelo Concerts ofrece una gran cantidad de conciertos de las bandas y cantantes más famosos y los divide por categorías y épocas. Realmente ofrece muy buena cantidad de conciertos. Además tiene conciertos exclusivos que no vas a encontrar en ninguna otra plataforma. Esta aplicación maneja una suscripción de 12 dólares al mes. Pero para aquellos que les gusta mucho la música, será una excelente inversión. Recuerda que también ofrece una prueba gratuita de 7 días, así verás si te animas o no a hacer el pago. Ahora pasemos con una aplicación de contenido educativo y de entretenimiento llamada Happy Kids. Con esta aplicación podrás encontrar contenido variado tanto en inglés como en español. Podrás ver películas, series, música y videos de la red. Todos ellos divididos por categorías y por edades. Esta app la puedes disfrutar con un costo cero porque es gratuita. Pasemos con la última en la lista. Es la aplicación SoJuMe. Una aplicación de comida. Llamémosle así. Una aplicación de comida. Porque ofrece contenido relacionado con la comida, documentales y algunas recetas. El único gran pero que tiene es que es una aplicación en inglés. Pero yo sé que muchos en la actualidad ya hablan este idioma. Ellos pueden disfrutar de este contenido y te va a servir mucho más si estás en proceso de aprendizaje. Velo de esta manera. Aprendes de cocina e inglés al mismo tiempo. Y lo mejor de todo, esta aplicación es gratuita. Y hasta aquí el video de hoy amigos. Recuerda disfrutar de las aplicaciones y no ser demasiado exigente con el contenido gratuito. Te invito a dejarte un like si el video te gustó. Así como también suscribirte a este canal para ver la siguiente parte de esta serie de videos. En la descripción te dejo el video anterior. O también puedes darle click a esta tarjeta para que YouTube te lleve a ver el video. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luquín. Hasta la próxima.